Bueno aquí ya tenemos listo el dispositivo, el problema que estaba presentando era que después de un tiempo nos presentaba un error, ya lo tenemos prácticamente durante todo el día encendido, suministrándole los 24 voltios y pues no nos ha presentado ese problema. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle el arranque otra vez, ahí vemos que ya no se nos bloquea la terminal, vamos a hacer pruebas de funcionamiento de pulsadores, pues en el momento lo único que nos permite es este desplazamiento y pues no nos permite hacer más. Ah bueno aquí ya nos podemos hacer parte de selección de números, pero pues no, como no está conectado el resto del dispositivo pues posiblemente no nos permita hacer más pruebas, pues ya está listo para la prueba en el planta.